Vamos a pasar directamente a otro de las estrellas de este gran programa de Banda 3.0 porque está el CINANDO, a saber por donde andan. Bahía está, es tu sitio que nos trae material exclusivo, a disfrutar, dale. Aquí estamos, la playa del faro de la barra. O sea, lo que digo, la playa del faro de la barra. Uno de los recorridos de los carnavales empieza acá, en la playa de la barra. Empiezan a dar todo el recorrido por toda la ciudad. La gente lo sigue, no bailando, dentro del sector que rodea la cuerda. Carnaval, música, todo el día y toda la noche. La particularidad que tiene este carnaval es que podés estar en la playa, mirando todo el paisaje, escuchando la música, disfrutando del carnaval, siguiendo al grupo, porque se va moviendo por la avenida Atlántica, se va moviendo y vos te vas moviendo también en el mar, con los pies en el agua. Ah, y esto es para Tato, que dijo, ¡eh! ¿Cómo sabemos que estás en Brasil? No sé si se nota, pero... Tato, para vos que lo mirás por la tele. Brasil. 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 ¡Suscríbete al canal!